El motivo fue la presentación del protocolo para todos los desfiles y actividades gauchas en toda la provincia de Salta. Así que, bueno, teniendo en cuenta que el bicentenario de la muerte del general, las conmemoraciones arrancan a partir del 8 de febrero, el día de su natalicio, era muy importante tener ya preestablecido la forma de desfilar, la forma de realizar los actos, teniendo en cuenta la particularidad de que la mayoría de los gauchos vamos a llegar a caballo. Entonces, teniendo en cuenta la entrada a los actos y la salida. Como lo hemos venido teniendo también a lo largo del año pasado, dentro de las limitaciones de la pandemia, la respuesta ha sido muy buena, la predisposición, el asesoramiento también para que esto se pueda conformar y se pueda lograr. La verdad que, bueno, muy agradecido. También para poder lograrlo, vuelvo a repetir, en toda la provincia y unificar criterios, porque si no, cada paraje o cada pueblo tiene su COE y tenemos que empezar a hablar de nuevo cómo deberíamos hacerlo. Bueno, de esta forma, ya unificando criterios, ya lo podemos hacer. Como lo pedimos por protocolo, la cabecera de desfiles va a estar a 200 metros de los actos centrales, a fin de evitar, cuando concentramos los gauchos, estar en contacto con el resto del público, con el resto de la actividad que se va a ir realizando. Aplicamos el reglamento de desfiles, que nosotros lo venimos llevando ya hace 76 años, donde se desfile en columnas de a dos, manteniendo un distanciamiento de dos caballos de distancia. Bueno, se aplica perfectamente a lo que se necesita para el distanciamiento del COE, así que, bueno, realmente es concretarlo en papel, algo que ya nuestro reglamento decía. Agregándole el tema de la desconcentración de los gauchos, que también se va a hacer a cierta distancia de los actos centrales, a fin de evitar que la demora del tránsito, la demora donde esté el público también, y de esa forma garantizamos que no haya contacto en ningún momento entre los fortines, entre el gaucho y el público.